Se acerca el día más terrorífico, tratando de buscar el Halloween perfecto y más divertido. He dado con esta ciudad, Chiclana. Cuenta la leyenda que esta villa se vuelve más terrorífica que nunca. Me hospedaré en este lugar para disfrutar de los mejores personajes y aventuras únicas. Halloween en Chiclana. Del 28 al 31 de octubre.